¡Holi! Bienvenidos a todos a PlayCharlie. En el día de hoy tengo algo, bueno, muy interesante. El otro día, bueno, el otro día, hace una semana o semana y media, me contactó HBO España, nada más y nada menos, para decirme que tenían una sorpresita para mí. Y a día de hoy me ha chijado. Antes de nada te recuerdo suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita para que YouTube te recuerde todos mis vídeos. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues aquí lo tengo y tiene varias cosas. No sé lo que hay exactamente, pero espero que sea de embrujadas, porque esto, si me lo mandan, es por toda la promoción que hago. Así que, vamos a abrirlo. Hoy no he traído el cuchillo. ¿Qué es esto? Madre mía. Vale, vamos por partes. Primero esto. ¿Qué es esto? Un sombrero. ¿Pero este sombrero de qué es? Supongo que sea... No sé. Me parto. ¿Pero qué es esto? Este sombrero no sé de qué sería. Si sabéis de qué es, me lo decís. Un sombrero. Qué extraño. Vale. Uno que pone Make Marbella Great Again, que supongo que será por la serie El Pionero. De momento, nada de embrujadas. Y gorras para gente poco cabezona. Y yo soy muy cabezón. Seguimos. ¡Oh! Merchandising de Game of Thrones. Una serie que veo muchísimo. Madre mía. Hay muchas cosas de Game of Thrones, aviso, ¿eh? Y no la veo. Bueno, muchas gracias. O sea, que al final no dejan de ser cosas gratuitas. Pero bueno, que uno se espera algo de su serie, ¿no? Una bolsa de HBO España. ¿Qué es esto? Además es una talla M. Son unos calzoncillos de la talla M que a mí no me van a valer. ¡Ay, de The Deuce! En esta serie he estado yo doblando. Unos calzoncillos de The Deuce. Pues, me parto. Que, por cierto, no es para la gente jovenzuela. Por eso son unos calzoncillos. Esto sí me ha gustado. ¡Ah! Espera. ¡Ah! 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 Me he raspado con... Me han puesto aquí una grapa y me he raspado. ¡Otros calzoncillos de The Deuce! Debe ser que saben que tengo novio y para que vayamos conjuntados por la vida. Otros calzoncillos de The Deuce. A ver qué más. ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Un antifaz con tapones de Manifest. Interesante. Pa' que duermas bien. Tampoco la veo, esta serie. ¡Jo! Me siento fatal porque me han mandado cosas, pero es que yo de HBO consumo series, pero pocas. De Deuce, sí, embrujadas también. Y aquí hay algo grande de Game of Thrones. House of Targaryen. 3D Mask Wall Mount. ¡Ah! Pues mira qué bonito. Vale, es para montar una máscara de Game of Thrones. ¡Ah! Mira qué monada. Se viene con todas las piezas y tal. Oye, pues muy bien. Oye, son cosas bonitas. Ahora me falta eso de ahí, que asumo que sea una taza. Me dejo por aquí. Vamos a abrir ya esto, que es lo último que me llega. Yo me esperaba, y me hubiera hecho muchísima ilusión, un póster grande de embrujadas. Pero veo que HBO... A ver, entiendo que no es serie original HBO, pero que no domina muchísimo el tema de los fandoms. Es una taza, como yo esperaba, pero de qué. ¡Ah! Adivinad de qué. De Juego de Tronos, efectivamente. Oye, pues eso, que muchas gracias HBO, que estoy muy agradecido, que... Gracias por todo este merchandising, que muy guay. Muchas gracias. ¡Joder! La verdad es que estoy... Como cuando abres un regalo de un amigo de estos, que te dice... Eh, toma, un regalazo, y piensas, bueno, va a ser un super regalo. Y es que al final, que yo os amo mucho, pero... Ay, que muchas gracias, no sé. Es que tampoco quiero ser desagradecido y decir que decepcionante, que muy guay. Que son cosas muy guays, pero... Que mis amigos y mi familia van a tener mucha suerte si les gustan estas series, básicamente. Así que nada, players, hasta aquí el vídeo de hoy. Para los que les haya gustado, tienen el botón de me gusta. Para los que no les haya gustado, tienen el botón de me gusta. Eh, que nosotros nos vemos... Ah, antes de nada, os recuerdo que mis redes sociales son... Arroba, soy PlayCharlie, y que nosotros nos vemos aquí, en el próximo vídeo del Menda. ¡Chai! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.